Estoy pensando si hacérmelo... Dame un segundo, ahí me fijo. Estoy pensando si hacerlo de agilidad, de fuego, o de qué hacerlo. La verdad que no sé de qué hacerlo. Cambiar el servidor. Sí, a ver, vamos a ver en qué servidor estamos. Ahí te digo, amigo, en qué servidor estamos. ¿Qué es esto? Bueno, acá tengo en Rubilax, amigo. En Rubilax tengo dos personajes. Y se ve que también tengo otros personajes en otro... En Rubilax. Sí, en Rubilax. Sí, sí, amigo, en Rubilax. Estoy grabando las misiones de Incarna para la gente que nunca ha jugado a este juego. Buscaré la respuesta. Buscaré la respuesta. Bueno, esa misión... A ver... A ver... Averima más cosas sobre tu identidad. Vamos a averiguar acá. Muy bien, acá habla un poco de los Yopuka. Si gustas jugar y metele horas, te recomiendo abonerte y reiniciar en Incarna. Sí, seguro. Sí, seguro, amigo. A este juego yo le dediqué como cuatro años. Y ahora volví porque vi que habían cambiado muchas cosas, porque habían sacado dos Fustouchs. Y dije, bueno, voy a volver a jugar, aunque los otros personajes los tengo borrados. O sea, desaparecieron. Bien, tenemos entonces... Así que sí, muy imposible que le vamos a meter ahora, ¿eh? Averiguo más cosas sobre los objetos. Vamos a ver. Objetos, objetos, objetos. Hay algunas misiones que no tengo la menor idea, ¿eh? Misión actualizada. Respuesta a todo. ¿Cuánto me falta? Vuelve a ver a... Ajá. Acá. Al señor acá. Toma el manozco de llave. Genial. Ahí me dieron el manozco de llave y ya me sacaron una. Hacia acá. Aceptar todo. Vamos con la primera misión. ¿Quién está? ¿Dónde puedo encontrarla? Gracias, voy a buscarla. Y vamos a buscar. Por ahí hay un mancito. Igual que regresó recién después de ocho años. Madre santa, después de ocho años. Después de jugar ocho años, amigo. Qué interesante. Un montón, amigo. Preséntate. Gracias por recibirme. Estoy impaciente por explorar a Isla Celeste. ¿Qué son los Zapp? ¿Cuántas cámaras debo usar? ¿Cómo funcionan los Zapp? ¿Dónde puedo encontrar los Zapp? Dirigirse al Prado de Incarna. Ahí me acaba de dar otra misión. Esto, por ejemplo, antes no existía. Esto no estaba antes. Pero la verdad que ayuda muchísimo. Este cosito de acá ayuda muchísimo a las misiones. Eh, a ver. Creo que dice. Misión, ve a ver al Pansudo. Vamos a ver al Pansudo. Pansudo está dentro de este lugar. Acá está el señor Pansudo. Eh, preséntate. Hablar de ti. Bueno, hasta luego. Perfecto. Ya tenemos. Encima tengo un equipo de Pordoba. Así que me sirvo muchísimo. Eh. Vamos a ver al Capitán de los Querubines. Que está un poco más arriba. Después tomamos la otra misión. Vamos a ir haciendo todas las misiones. Para después subirlas a mi canal de YouTube. Si no sabes cuál es mi canal de YouTube. Te invito a que pases por ahí. Eh. Ahí te lo voy a pasar. Tienes que escribir IT. Escribiendo IT. ¿Estás en Twitch, mami? No. Ah. Bueno. Tengo que lo voy a arme en el celular, amigo. Pero describiendo IT. Tienes mi canal primario. Por ahí voy a pasar las misiones de Encarno. Eh. Presentarte. Proponer tu servicio. A ver. Aceptarse o meterse al test de escalera. Vamos al test de la escalera. Esta mujer me va a matar porque... Acá está esta mujer. Bueno, le tengo que ganar a esta mujer. Pero te está... Empezar el combate. Vamos a ver si me pega fuerte o despacio. Eh. Sí, porque suele dar parece un botón... Un noob de nivel 200 ofreciéndote ayuda. Solo no permitas que te carree. Lo único que buscan es deslumbrar con la basura de nivel... Ni manos tienen. ¿En serio? Bueno, yo en serio hace mucho que no juego. Así que debo estar más o menos parecido a ese hombre. Un poco... Un poco bastante malo debo estar. Ajá. Se me pasó el turno automáticamente. Bueno. A ver. A ver si le puedo pegar. No, no llego, amigo. Bueno, vamos a generarle placaje. Me va a terminar matando si sigo así. Bien. Ya le puedo pegar. Ok. Tengo que tratar de matarlo, amigo. Me está quitando bastante... Bueno. No me quita tanto, tanto. Me voy a esconder... Y voy a hacer que ella venga hacia mí. Funciona. Funciona. Sí, yo le dediqué mucho tiempo a este juego y... La verdad que me hacía mucha ilusión. Así que voy a empezar a subir contenido. Me parece que la habilidad de agua te da... Te da escudo. ¿En serio? Lo voy a leer, eh. Porque hace tanto que no juego el juego. Dice. Eh... Acerca el lanzador al objetivo de infligir daño de agua a los enemigos. No, no me da de escudo. El Yopuca no, no me da de escudo. Eh... Bien. Seguimos haciendo... Pasando el test. Escucha las instrucciones. Eso. Seguiré escuchando. Estoy dispuesto a servir la mirisa y por campo de unión de campos. A ver. Vamos a ver el tema de las habilidades. Todavía no sé de qué hacerlo, amigo. Yo sé que si lo hago de fuerza, tiene un poder... De inteligencia. Tiene un poder muy bueno. Eh... En el que le puede quitar muy mucha vida. Pero. Pero. Eh... Quiero probarlo a hacerlo de fuerza en vez de inteligencia. Así que vamos a tratar de... Sumarle todos los puntos que podamos. A la fuerza. A ver qué pasa. Los he visto hasta de... De agilidad. No sé si seguirá siendo igual que como era antes, pero... Vamos a probarlo. Me voy a llevar... Esto.